Te cuento que la Chepi es la que te lleva la verdadera diversión porque en esta gira 2024 trae Vivila como quieras nosotros por supuesto que la acompañamos mira esta entrevista ¡Mendoza! ¡Aguante la raspadita! ¡Vamos Mendoza! ¡Qué lindo show Dani! ¿Te gustó? La verdad que sí, mucho Me alegro mucho, era la intención que se divirtieran y parece que se divirtieron Además de divertirse, también por ahí tenía algunos mensajes emotivos y lindos la gente no solamente se llevó una sonrisa Sí, es verdad, pero las lágrimas son de felicidad también, ¿no? De eso, de reflexionar un poco y me gusta que se vayan así, como llenos ¿Qué le dije yo a mi hija? La senté y le dije, bueno hija, vamos a hacer una cosa cuando vos vayas al colegio y te lo cruces en el recreo, lo vas a mirar y le vas a decir ok, yo tengo pelos en los brazos, bueno, hablemos de tus orejas que agarran directv ¿Deben ser distintas experiencias en distintos lugares o más o menos todo el país que estás recorriendo es más o menos lo mismo cuando vas? No, no, cada lugar es totalmente diferente, no es lo mismo una provincia que la otra hay públicos que son más vergonzosos, hay públicos que son más reidores como este de Mendoza y en Mendoza sí, cada vez que vengo es como que ya te sentís segura porque ya sabes que la gente retribuye, ¿viste? O sea, está el ir y vuelta con el público, es genial No, ya tenés como un nicho de gente que te sigue a todos lados Sí, 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 claro, en cada provincia, viste, tenés tu grupito de gente y hay mucha gente nueva, mucha gente mayor vi acá, ¿eh? Y eso me sorprendió, dije, mirá qué lindo que se vengan a divertir yo los veo y me imagino a mi papá, que nunca fue al teatro, por ejemplo y digo, qué gana de que el viejo estuviese acá sentado, ¿no? Eso me encanta verlos disfrutar Pero, joder, tío, ¿cómo puede ser? Pero esto no tiene reversización El médico le dice, ¿qué? ¿Es verdad que debutaste en Domingo para la Juventud? En Feliz Domingo, Feliz Domingo, sí Ahí empecé con el viejo Romay, sí, a los 16 empecé a trabajar y no paré No paraste Hiciste algunas películas, ¿cómo fue la experiencia del cine? Las dos películas que hice, bueno, una fue con... Fueron los dos con el mismo productor Es otra historia totalmente diferente Yo venía más de la tira, de la novela y qué sé yo Y me fascinó, digo, guau, cuánto detalle, cuánto tiempo para cada cosa, ¿no? Cuánta apuesta Y ahora pasamos de película a serie Así que dije, guau, es increíble No, porque yo te veo como más de improvisar Más como de esa espontaneidad que tenés Por ahí en el cine es como que queda un poco contraída, ¿no? Eh, depende, sí, depende Obviamente depende de qué esté haciendo, ¿no? Ahora grabé la serie de Cromañón que sale en diciembre por Amazon Y claramente, o sea, estamos hablando de una tragedia Y que yo tenía mucho miedo de hacerla Porque dije, mmm... ¿Y un desafío? Claro, era un desafío para mí Y de hecho, bueno, sí, la directora me dejó improvisar un poco Pero, bueno, no lo puedo evitar eso No lo puedo evitar Hay lugares que no, que yo en el encargado con Franchella Era decir lo que tenía que decir Pero depende, ¿viste? Depende qué director te toque Es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantas batallas que esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Y en el canto, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien Yo me fascina cantar Yo nací cantando Y, bueno, cuando cantaba con Cacho Cacho me decía Vos seguís por acá, manicomio, que va bien Vos seguís por acá, vos seguís por acá Y, bueno, seguís Seguís, seguís No sus pasos que él me decía Yo soy un muy mal ejemplo Pero un gran ejemplo a no seguir Pero vos seguís Así que acá está, manicomio, en Mendoza Y claro Viven acá, acá en Mendoza, ¿no? Sí ¡Eh! La que sabe, sabe, ¿eh? Muy bien Felicitaciones Y la verdad que la gente la pasó muy bien Y espero que sigan los éxitos En las demás provincias Porque te lo mereces Dios te oiga Y si nos vamos para Perú, Paraguay No te digo, yo soy muy internacional, ¿eh? Muy internacional Gracias Un saludo enorme para la gente de Boomerang Gracias por venir al show Sí, claro Viven acá, acá en Mendoza, ¿no? Sí ¡Eh! La que sabe, sabe, ¿eh? Muy bien Es ama de casa Ama de casa Y a la pareja esta tú lo odias, ¿no? Eh... Sí ¿Viste? Yo sabía Ya va a morir ese hijo de puta Baja Ya va a morir ¿Viste? Jesús Ebulón De donde yo me hice la primaria Que cantábamos esas en el recreo Al Naranjú Acá cómo se llamaba La puta que me parió Bueno, pará, ¿eh? Esperá Porque siempre me sale mal ¡Mendoza! ¡Aguate la raspadita! ¡Vamos, Mendoza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá, se le dio a la cinta! Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir soñando y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantas batallas que esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Es que siempre voy detrás Es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por otra noche acá en Mendoza Doy mi vida Doy mi vida Gracias gente Un aplauso para Isabela Aplausos para Fer Chavis Aplausos grandes para Dani La Chemi Gracias Mendoza, gracias Aplausos para Clarita Clarita, vení Gracias Gracias, muchas gracias Gracias por venir Gracias, muchas gracias Un placer ¿Dónde está Clarita? Que me quedé con ganas Vení ¿Quieren que cantemos una con Clarita? Sí Cantamos una Aplausos 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 Aplausos